¿Cómo sales de eso? Porque para lo que me dices es más imposible. O sea, no mames. Si no quieres recibir a nadie, si... No, y aparte era rodeado de muchísima gente negativa, iban a mi casa. O que se aprovechaban. Para que te cuento, todos los narcotraficantes más buscados de todo el mundo, pues mandaban por mí, me amanecía con ellos, ¿me entiendes? Y si no iba, pues me llevaban a huevo. Pues mejor por... Iba yo por... Por las buenas, más vale. Hay que ser amigos, no enemigos, ¿me entiendes? Y... Fíjate, la primera vez, fíjate, cuando yo realmente ya no podía, Miriam, mi segunda esposa, me llevan a... Supuestamente a una clínica, a Guadalajara, y yo para que no estuvieran chingando ya, ¿me entiendes? Porque yo ya estaba vomitando sangre, ¿me entiendes? Ya había ido al hospital varias veces, ya me estuvo a punto de quitarme la vida. ¿Te habían intentado ayudar antes formalmente? ¿Te voy a ayudar? Sí, sí, pero nunca la quise la ayuda nunca, nos corría a chingar a su madre, ¿me entiendes? Porque tenía en mi casa guardaespaldas armados y todo, ¿me entiendes? Y ese día que me llevan a Guadalajara, que yo acepto, ¿no? Dijo, dije yo, bueno, para que no estén chingando ya, ¿me entiendes? Para que me dejen en paz, me voy a ir a Guadalajara también un mes. Está bien, me dijeron, un mes. Pero yo voy a tener mi cuarto, mi televisión, ¿me entiendes? Me pusieron una cancha de fútbol bien chingona, ¿no? Dije yo, pues aquí me lo voy a pasar a toda madre. Aquí me la paso un mes. ¿Ya vienes hijos en ese entonces? Sí, claro, sí. Me llevó Julio y Omar. Y si no, llega uno y la pinche cancha de fútbol bien chingona, porque también le engañaron a mi esposa, también le engañaron. O se hizo pendeja la cabrona, ¿me entiendes? Con todo respeto. Yo pienso que se hizo pendeja, ¿me entiendes? Porque, porque, pues, ¿cómo no se iba a dar cuenta a dónde iba yo, güey? Oye, cabrón, llego y hay una pinche cancha de fútbol bien chingona, así que a toda madre, ¿no? Aquí voy a tener yo mi cuarto y mi televisión y todo. Y al ratito que se van mis hijos y ella, me dice el padrino, ven, pásale para acá. Me dice, mira, estamos un galerón allá, ¿no? Un galerón bien chingón, un grande. Dice, ¿te quieren conocer unos amigos? Unos amigos que son, que son tus, que eres tú, que tú eres su ídolo. O sea, ahí voy yo, el egocéntrico, ¿no? A toda madre, el gran campeón mexicano, ¿no? Y, hijo de su puta madre, llego y me meten un galerón y, pum, me cierran la pinche puta puerta de fierro. Así nomás. Así nomás. Y volteo, lloro y volviendo a 120 cabrones, todos cochinos, todos mugrosos. Y luego me dicen, échale humildad. Échale, ¿qué? Le dije yo. Que le eches humildad, cabrón. Le dice, ¿pero por qué, pendejo? Porque por hoy te vas a quedar aquí, güey. Dice, estás pendejo tú, baboso. Le digo, ¿qué no sabes quién soy yo, pendejo? Le digo, sí, ya sé quién eres tú, me dijo. Eres un pinche adicto más, que todos aquí. Estás pendejo, hijo, tu reputa madre. Le dije yo, pues, perdón. Soy el gran campeón mexicano, cabrón. Le digo, ¿cómo voy a estar yo aquí, pendejo, con este pinche huele mugroso, güey? Le dije, sáqueme de aquí, hijo. Tu chingada madre. Le dije, si no lo voy a arra chingazos. Sáqueme de aquí. Antes sí, qué miedo para ellos, ¿no? No, no. Me tenías con ellos dos chingazos. Y me agarró chingazos, güey. Se vienen cinco cabrones y pasa, los cinco los noqueo, ¿no? Pa, 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 pa. Me pego unas patadas y todo, pero me chingo los cinco. Pero, pues, su reputa madre, pero con 20 cabrones, güey. Me pegan una santa putiza, güey. Entre todos. Entre todos una putiza y me amarran y todo, güey. No, hombre. Pasé los cuatro meses más amargo de toda mi pinche perra vida, güey. Te lo juro, por Dios. Y no podía hablar con mi esposa, no podía hablar con nadie, güey. Con nadie. Estás encerrado. Encerrado, sí. Y no hubo ningún momento en esos cuatro meses que dijeras, bueno, ya. Acepto la realidad. Aquí estoy. Tengo humildad. O cuánto tiempo tardaste en... O sea, cuánto tiempo te ocurrió ese de, a ver, yo soy el gran campeón mexicano y todos chingan a su madre, estando ya encerrado. Los primeros... El primer mes, la verdad, me la pasé casi amarrado. Amarrado, la verdad. Ok. El mes y medio ya me soltaron y ya empezaba yo a tener un poquito de humildad, como tú dices, ¿me entiendes? Porque para todo tenía que echarle humildad, ¿me entiendes? Para pedir comida. Te echo humildad con la comida, te echo humildad con un cigarro, te echo humildad con... Sí, porque ahí no eres nadie. O sea, ahí eres un igual a todos los demás. Te echo humildad con las manos atrás, de la vista al frente y no podías hablar con nadie. Oye, en los días, yo decía, oiga, señor, pero, pero, ¿por qué estoy yo aquí? Sáqueme aquí, cabrón. Pues yo tengo para pagar mi cuarto y todo. No, ni madre, ¿qué vas a estar, cabrón? A tú. Esto es para que valores, cabrón. ¿Para que valore qué? Le dije, decía yo. ¿A quién maté? ¿A quién robé, cabrón? ¿Por qué voy a estar aquí yo, hijo de tu reputa madre? Y otra vez al rincón, hijo de tu reputa madre, ¿me entiendes? Hombre. Pues, ¿qué hice, hijo de su puta madre? ¿A quién maté? Le decía yo. ¿A quién robé, cabrón? ¿A quién violé? Para merecer yo eso. Estaban como los pinches putos perros. Y me fui adaptando, ¿me entiendes? Entonces. O sea, cada que te empezabas a tranquilizar, otra vez, te volvió el coraje y el... Sí, decía yo. Bueno, decía yo entre mí, ya que estaba más tranquilo, porque lloré un chingo ahí, güey. Lloraba y decía, Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? Y decía yo entre mí, bueno, tal vez tengan razón esos cabrones. Porque es cierto, cabrón, la neta. Yo tenía una mansión afuera, cabrón. Yo tenía mi avión privado, tenía mi yate, tenía mis carros, todos los carros alegorios que te puedes imaginar en la vida, güey. Desde Lamborghini a Ferrari. Rolls Royce. Todos los carros, tenía como 25 carros, güey. Y ahí estaban arrumbados, güey. Me llevaban en un pinche cuartito drogándome día y noche, güey. Matándome día y noche, güey. En un pinche cuartito de los trabajadores, güey. Teniendo una pinche mansión con 10 cuartos, güey, con alberca, con todo, güey. Teniendo casa en el mar, güey. Y me llevaban encerrado drogándome día y noche. Entonces yo decía, bueno, pues esto es lo que yo merezco, tal vez es cierto. Pero de repente decía yo, bueno, Dios mío, pero no, ¿me entiendes? O sea, me entraba el logocéntrico y me decía yo, no, pero ¿cómo yo voy a amanecer esta pinche mierda, me entiendes? Porque era una mierda con todo respeto. Y salía de ahí a los cuatro meses bien encabronado, bien enojado, me entiendes? Les decía a todos. Sí, porque en ese lugar no era un proceso de te ayudo a trabajar tus problemas. Era nada más, enciérrate, deja de consumir y luego ya vas para afuera. Sí, a puras mentadas de madre, ¿me entiendes? Yo les decía, le voy a echar a Chapo Guzmán, hijo de su puta madre, van a ir al helicóptero. Por mí el Mario Zambada, el Azul, el Esparragosa, el Amado Carrillo, que eran amigos míos, ¿me entiendes? Van a ver, hijo de su puta madre, le voy a quemar el pinche puto lugar. Y después yo me hice amigo de los padrinos, ¿me entiendes? Y actualmente somos muy amigos. Pero sí, cuando salí de ahí, la verdad, les eché sin gasos, ¿me entiendes? Y cambiaron todo, ¿me entiendes? Cambiaron todo el procedimiento porque era muy duro, cabrón, era bien durísimo, imagínate, tenerlos parados ahí en el rincón un mes, güey, ahí se cagaban y semeaban. Así. Así, así, como cárcel. Así como cárcel, o sea, era un, no, 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 Y salí a la semana, me volví a drogar otra vez, güey, bien resentido con la familia, con todo, ¿me entiendes? Y otra vez a punto de morirme, ¿me entiendes? Ya. Otra vez a pasar infierno, hijos de su puta madre, otra vez a hacer sufrir a mis hijos, a hacer sufrir a mi madre, a la gente que me rodeaba, ¿me entiendes? Otra vez, y así estuve por dos años, hasta que, hasta que me vine a, a Tijuana, y aquí está Miriam, con engaño, yo iba a hacerme una andescopía, y, y este, y no, el pinche doctor se puso de acuerdo con, se puso de acuerdo con mi señora, sí, ese doctor era amigo mío, güey, y yo lo miraba, que plática y plática con mi señora, y que, y le decía que sí, que no, bueno, ¿por qué tanto platican a esta pinche gente? Ya doctor, ándale, ándale la pinche andescopía, espérate cabrón, porque, porque no quería hacerme, dormirme para que me llevan a, a la clínica, ¿me entiendes? Pero, hasta que, estos nos convencieron, y amanecí en la puta clínica, ¿sataduro te cedaron? Me cedaron, sí, me cedaron, y me durmieron a la clínica, y ahí, ahí estuve cinco meses y medio, y ahí pude recuperarme, güey, y qué cosas de la vida, ¿no? Hace, el mes pasado, hace dos meses, cumplí, 11 años limpio, y el día, y, y qué cosas del, del destino, la verdad, o sea, vino el doctor con su hijo para acá, el, el día que cumplí año, el día que él, que él me, que me inyectó, vino aquí a mi casa, porque su hijo, eh, quería que le, que le, que le, que le, que le, que le, y tiene un problemita, de, cognitivo, sí, tiene un, tiene un problema él, el niño, le, le, le puse los guantes, y, y le enseñé el costal, y todo, y, pero, qué cosas de la vida, o sea, el, el mismo día que me internó, y el mismo día que cumplí años, vino a verme, y sin saber, fíjate. Hey, no sé si sepas, pero esto es parte de una conversación completa que tuve con este invitado, así que si quieres ver más de eso, te invito a que entres a nuestro contenido, o incluso que le eches un ojo a nuestro sponsor de este año, para que puedas llevar tus finanzas al siguiente nivel, dándole clic acá.